Nos encontramos en el Corro Campíos. En el lenguaje popular de la Cantabria montañesa, un corro es un lugar cercado que forma a la gente para hablar y bailar al estilo suelto o con panderetas. En el siglo XIX, los corros se ubicaban en la Plaza del Pueblo, muy cerca de la iglesia, cuya campana anunciaba el comienzo de la misa y el final del juego de los bolos. El alejamiento de los tiros y el peligro de las bolas obligaban a que se delimitase el recinto del Corro con paredes de piedra que dieron lugar a las boleras tradicionales. Se dice que Alfonso XII lanzó aquí unas bolas en 1881. En el Corro se celebran los festejos del Santo Cristo del Amparo el 16 de julio. Antiguamente se le engalanaba con arcos, gallardeces y banderolas entrelazados con bombillas, que al llegar la noche lucían a centenares. Hoy en día, el Corro Campío sigue siendo un punto de encuentro. Cada viernes se convierte en un hormiguero, debido al tradicional mercadillo semanal. Pero además, constituye el centro neurálsico del Castro Histórico de la Villa, compuesto por una plaza peatonal repleta de cafeterías y terrazas, con una gran animación, donde se pueden encontrar buenos ejemplos de la arquitectura tradicional y montañesa de Cantabria. Gracias. 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 Gracias.